Tras la mesa de trabajo realizada este viernes en Aguachica sobre las fases 1 y 2 del proyecto de ampliación y optimización de las redes de acueducto de este municipio, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco anunció que hará entrega formal de estas obras el próximo 18 de mayo. La decisión fue tomada por el gobernador Monsalvo basado en lo expuesto en esta mesa de trabajo en la que también participaron funcionarios del gobierno del Cesar, contratistas e interventores de estos proyectos. Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar, explicó que ambos proyectos se encuentran terminados al 100%, por lo que semanas atrás la empresa de servicios públicos de Aguachica, ESPA, inició las pruebas hidráulicas necesarias para confirmar las presiones en el sistema de acueducto y posibles fugas existentes. En este sentido, Edgardo Yaín, jefe operativo de la ESPA, manifestó. Monsalvo Géneco indicó que actualmente las fases 1 y 2 de la ampliación y optimización de las redes de acueducto generan buenas noticias. El gobernador Monsalvo Géneco añadió también que se explora a futuro la creación de un reservorio con capacidad de 1.200.000 metros cúbicos para Aguachica, que garantizaría la permanencia del agua.